Cuando tú tienes ganas de orinar, eres un mejor mentiroso. ¿Sabías que las patas de tu perro huelen a chetos o a frituras? ¿Sabías que el famoso álbum de los Beatles de A.B. Road se grabó ahí porque les daba flojera irse a tomar una foto a otro lugar? Entonces, como esta avenida, esta calle era muy cercana, fueron a A.B. Road a tomarse la foto en lugar de a una montaña o algún otro lugar lejano. ¿Sabías que los venados no pueden ver el tono naranja y por eso los tigres son de color naranja para que no puedan ser percibidos por los venados? ¿Sabías que los ciervos pueden ver luz azul y verde pero no pueden ver la luz roja? ¿Sabías que debido a la testosterona, los leones pueden no tener melena y las leonas pueden tener melena? ¿Sabías que SpaceX puso 60 satélites en órbita para poder tener internet a muy alta velocidad? ¿Sabías que los perros, gatos y caballos también pueden tener la enfermedad de vitíligo? ¿Sabías que en el año de 1930, si tú ibas a una zapatería, te sacaban rayos X para ver la forma de tu pie? Así se podía ver cómo estaba formado tu pie y te hacían tus zapatos a la medida. ¿Sabías que los perezosos nadan tres veces más rápido de lo que se mueven en tierra? Y pueden aguantar su respiración debajo del agua hasta 40 minutos. ¿Sabías que el crustáceo cascarudo de Bob Esponja está basado en una trampa para cangrejos? ¿Sabías que Don Cangrejo es el único cangrejo que existe en fondo de bikini a excepción de su madre? Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente.